¿Qué es lo más importante para el torneo? El plantel, los jugadores, los dirigentes y la gente también porque después de perder un partido importante como hace 15 días siempre sentimos el apoyo y estábamos convencidos que íbamos a ir por cosas importantes y bueno la verdad que agradecido a los muchachos, a la gente que nos apoyó y a los dirigentes. Cuando hablo agradecido porque hablo en nombre del plantel porque acá somos un grupo, no hay cuerpo técnico ni jugadores, estamos todos en la misma y bueno la idea es lograr un objetivo que más podamos en este torneo. Bien, si volvemos un poco atrás, bueno desde un principio lo que fue esta gestión se había hablado de lo que era aprendizaje, de lo que era adaptación, que bueno que de a poco se iban a conseguir resultados pero que el camino era el indicado. Ya finalizada la fase regular, ¿cuál es el balance que podés hacer? No, muy positivo porque bueno la realidad, íbamos por objetivo, el primero era clasificar, el segundo fue meternos entre los cuatro, hemos logrado dos. Vamos a ir al tercero, que es primero llegar a una semifinal y después ir paso a paso. Como decís, el aprendizaje, el objetivo nos llevó a esto, yo creo que en el corto tiempo que llevamos de trabajo hemos visto un sport con mucho protagonismo en todas las canchas, a veces con resultados, a veces no, pero siempre con una identidad y yendo a buscar todos los partidos. No, contento, contento por la victoria, sabíamos que iba a ser un partido difícil, temería, venía ahí con unos puntos arriba de nosotros, sabíamos que teníamos que ganar para meternos en los primeros cuatro y bueno, por suerte lo pudimos hacer en nuestra cancha de local, que eso nos va a dar un poco de confianza para lo que van a ser los cuartos. Bueno, los objetivos, hablábamos antes con Sebastián Lucero, que se iban trazando más que nada partido a partido, porque bueno, había que acomodarse, había que adaptarse, se trataba de un proceso de aprendizaje. Hasta aquí, hasta el momento, bueno, desde tu lugar, siendo uno de los refuerzos, uno de los referentes, ¿cuál es el balance que podés hacer de lo que fue la actuación del equipo en toda esta fase regular? Creo que fuimos de menor a mayor, las primeras fechas no nos fue muy bien, no encontramos lo que era el juego que queríamos, sacamos muy pocos puntos, empatamos, perdimos, no podíamos ganar. Pero bueno, pues creo que nos fuimos acomodando, fuimos encontrando lo que quería el Seba, que era que juguemos. Y bueno, a poco creo que nos fuimos acomodando, tuvimos una seguidilla de partido bueno, le ganamos cuatro seguidos. Después bueno, tuvimos un traspiego en el clásico, partido duro con el argentino y bueno, creo que acá hicimos un gran partido contra el Cremería, lo ganamos. Creo que fue un partido más de actitud que de juego y bueno, creo que por eso nos llevamos los tres puntos. Bien, ahora obviamente la mente va a estar focalizada en lo que son los cuartos de finales porque todo lo que sí ahora va a ser eliminatorio. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta Sport para seguir? No, sabemos que todos los partidos van a ser difíciles, toque con quien nos toque. Ya nos ha pasado que hemos empatado con el último, nos han ganado, viste, la liga es muy pareja. Creo que acá tenés que tener mucha atención, tener mucha actitud y estar 100% concentrado porque es donde te equivocaba. Podés perder o con el último o con el primero, es una liga muy pareja. Así que creo que nosotros si seguimos de la forma que hicimos este partido, con esa actitud, con esas ganas y sabiendo que estamos de local, creo que nos va a ir muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!